¡Oh! A tu puerta ya lo llamas tú Puede ser que no me quieras ya Será cuan bonita que se acabó Yo te quiero, baby, solo para mí Yo lloro, yo lloro Siempre lloro, baby Yo lloro Yo lloro ¡Oh! Muy triste, solo baby vivo yo Y sé bien que no tienes razón Y muero yo sin tu amor Yo te quiero, baby, solo a ti Yo lloro Yo lloro Mira llanto, baby Yo lloro Yo lloro A mi puerta ya lo llamas tú, puede ser que no me quieras no, será tu amor quizá que sea chabón, yo no quiero pedir solo a ti, yo lloro, yo lloro, siempre me ofigo, lloro. Yo lloro, yo lloro, mira ya tu bello, yo lloro. A mi puerta ya lo llamas tú, puede ser que no me quieras no, será tu amor quizá que sea chabón, yo lloro, siempre me ofigo, lloro, siempre me ofigo, lloro. A mi puerta ya lo llamas tú, puede ser que no me quieras no, será tu amor quizá que sea chabón, yo lloro.